La primera causa de muertes en hombres venezolanos es el cáncer de próstata, generando esto una alarma en la sociedad anticancerosa del país. En Venezuela, durante el 2021, murieron 3.792 pacientes con cáncer de próstata. Eso quiere decir que cada día están muriendo 10 pacientes con cáncer de próstata. Y cada día se están diagnosticando, como se muestra allí, 23 casos nuevos. Generalmente ocurre más después de los 55 años. Puede ocurrir antes, pero es allí en adelante donde empieza a aumentar la frecuencia del cáncer de próstata. De ahí que nos motivó a llevar esta rueda de prensa, porque el mes rosa es muy internacional y muy motivador. Para la pesquisa de cáncer de mama, cosa que celebramos. Sin embargo, el cáncer de próstata incluso está por arriba del cáncer de mama. Noviembre, el llamado mes azul sirve para concientizar sobre el cuidado en la salud del hombre. Por ello, la sociedad anticancerosa hace un llamado a dejar de lado el tabú e ir anualmente al urólogo a partir de los 40 años de edad, con el fin de detectar a tiempo la patología. ¿Cuándo debo llevar a mi hijo al urólogo? Siempre que notes algo que no sea normal. Otra cosa importante es que el cáncer no duele. Y como no duele, no sabemos hasta, como dijo muy bien el doctor, cuando ya está avanzado o cuando ya hay muy poco que hacer. Por eso es tan importante que acudamos a la pesquisa. Por eso es tan importante que vayan al médico. Por eso es tan importante que dejen el tabú de lado. Tony Carrasco, comunicador y deportista, contó cómo su experiencia cuando en 2018 lo detectaron cáncer de próstata, le cambió su forma de ver la salud. Bueno, el tiempo no perdona, ¿no? Y yo me salvé por el tiempo, porque fui a tiempo y porque no me dolía nada y el cáncer es mudo, ¿no? Y al final, gracias a eso, pues estoy ahí. A propósito del mes azul, 15 clínicas móviles de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela estarán disponibles en varias zonas de Caracas, donde los caballeros podrán realizarse sus chequeos pertinentes. Desde Caracas, en Venezuela, informa Mariana de Barros.